10 padres que salvaron a sus hijos de animales agresivos Para nadie es un secreto que los padres tienen instintos protectores bastante desarrollados y que más de una vez una madre o un padre se ha expuesto al peligro con el fin de poner a salvo a sus hijos En estas oportunidades hemos visto a algunos padres en los videos que dejan mucho que desear Por ello, aquí en Top 10 Mejores Te traemos 10 padres que salvaron a sus hijos de animales agresivos ¡Empecemos! Número 10 Ariel Eliyawo Imagina ver a tu hijo o hija ser atacado frente a sus propios ojos ¿Qué harías? Pues probablemente intentarías defenderle con uña y dientes Pues eso fue lo que hizo Ariel Quien hace apenas unos meses, en agosto de este año 2022 Defendió a su hija del ataque de un coyote Como vemos en las imágenes captadas por la cámara de seguridad del hogar Ariel se encontraba bajando cosas de su auto Mientras tanto su hija estaba jugando del otro lado del mismo Y en un parpadeo se acerca el coyote que toma a la niña con sus mandíbulas por la pierna E intenta arrastrarla Los gritos y llantos de la pequeña alertan al hombre Que rápidamente corre en su auxilio A lo que el coyote tiene que retroceder Pero aún así no parece estar interesado en dejarlos en paz Por lo que el padre toma una piedra del suelo y se la lanza al canino que sale corriendo Hay que recordar que los coyotes son una cara de canino familiar del perro y de los lobos Y que son carroñeros y depredadores Si la presa es pequeña como un niño Puedes llevarlo y lastimarlo seriamente Por suerte el padre de la pequeña estaba atento y pudo ponerla a salvo Número 9 Salva a su hija de un mapache El mapache es conocido como el animal criminal de la naturaleza Por su característico antifaz en el rostro Pero aunque suele ser reconocido por robar cosas como alimentos A veces pueden ser agresivos y pueden morder y rasguñar con bastante fuerza En este video podemos ver como una pequeña está siendo atacada por un mapache El animal parece estar mordiéndole la pierna Y la niña presa del pánico grita a todo pulmón Mientras el animal sigue en su ataque Su madre Logan Kelsey sale rápidamente a ver que ocurre con la pequeña Al salir se da cuenta que es un mapache el causante de todo Así que lo toma por la parte trasera del cuello Mientras que hace que su hija entre a la casa El mapache como vemos trata de defenderse de la mujer Pero no tiene éxito La mujer sin saber bien que hacer con el animal Solo lo arroja por los aires Hasta que este cae al suelo y sale corriendo Esto ocurrió a principios de este año En febrero 2022 Número 8 Sinovist Dicen que los talentos artísticos están ligados con los instintos de protección y violencia Y si eso es así El caso del productor musical Sinovist Es un ejemplo de ello Este conocido productor se encontraba bajando algunas cosas de su auto Mientras su hija jugaba con un patinete Cuando de la nada un perro enorme de color blanco Se trata de abalanzar sobre la hija del artista Este reacciona antes de que algo malo pueda ocurrir Y se interpone entre la pequeña y el perro Que intenta en varias oportunidades De alcanzar a la pequeña Que inteligentemente se mantiene detrás de su padre Por ello es que muchas veces los perros deben mantenerse encerrados No hay peor pesadilla para una madre Que ver a una serpiente cerca de sus hijos o hijas Ahora imagina el terror que puede sentir una madre Al ver dos serpientes acechando a sus pequeñas Este video viene de Queensland En Australia Y nos muestra la rápida reacción que tuvo esta madre Para poner a salvo a sus hijas Luego de que un par de serpientes estuvieran muy cerca de sus pequeñas La mujer salía en compañía de sus pequeñas a colgar la ropa Cuando una de las pequeñas se acerca a la pared del hogar Y es allí cuando la pequeña ve al reptil y se asusta Rápidamente la madre empieza a dar saltos Tratando de proteger a sus pequeñas Una de las niñas se queda inmóvil cerca de la puerta Relativamente fuera de peligro La otra estaba saltando muy cerca de la serpiente Pero su madre la jala por la ropa para ponerle fuera de peligro Luego de esto La otra niña al ver que la serpiente la ignora Corre hacia su madre y su hermana Se supo luego de una investigación Que estas serpientes son bastante venenosas Y que el padre de las pequeñas optó por sacrificar al reptil Estuvieron muy cerca de mis hijas Le dijo el hombre a la prensa Número 6 Protege a su hijo de toro en un rodeo El rodeo es uno de los espectáculos más vistos en Estados Unidos Y que causa muchas emociones Muchos jóvenes hacen carrera en este espectáculo Convertido en deporte Pero a pesar de que tu hijo pueda ser un vaquero muy hábil Siempre los instintos paternos se activarán si lo ves correr peligro En este video podemos ver como un joven vaquero Intenta dominar a un toro en un rodeo Pero termina cayendo El animal sigue frenético Por lo que temerosos de lo que pueda ocurrir El padre del chico se lanza y cubre con su cuerpo a su hijo Exponiendo su vida en el proceso El toro los embiste Pero los conocidos payasos de rodeo Lo ayudan a controlar al animal Y evitando así mayores daños Número 5 Mono malvado Este video viene de Rusia Y es una muestra de que a pesar de todo lo que se pueda decir de los monos Que son casi como los humanos y demás No dejan de ser bastante peligrosos Este video muestra como una niña estaba jugando con unos primos Cuando de pronto un mono que había escapado de un zoológico Llega y empieza a atacar a la pequeña Los jovencitos salen corriendo y dejan a la pequeña a merced del primate Que es derribada por el mono y este empieza a lastimarla La madre escucha los gritos de la pequeña y sale en su defensa Esta logra separar al mono de la niña Pero este no se rinde y sigue atacándola por las piernas Incluso cuando la madre la levanta en brazos Cuando la madre por fin logra quitarle al mono de encima Este sigue ansioso, queriendo lastimarla El padre de la pequeña sale e intenta ahuyentar al animal Pero este sigue insistiendo repetidamente Al final el mono se va Dejando a la niña con serias heridas Lo que ameritó que esta fuese llevada al hospital Y permaneciera en cuidados intensivos por unos días Número 4 Cabra a toda velocidad Nueva Zelanda es un país que es conocido por muchas personas Por el equipo de Rugby All Blacks Y su famosa Dasahaka Pero Nueva Zelanda es uno de los países donde hay más ovejas Cabras y carneros A tal punto que hay más de estos animales que personas En este video podemos ver como una madre con reflejos dignos de un superhéroe Salva a su hijo de ser embestido por una cabra En las imágenes vemos como el niño está jugando e intenta alcanzar un gallo A la distancia podemos ver como una cabra viene corriendo a toda velocidad Pero justo cuando está por alcanzar al pequeño La madre lo toma del brazo y lo logra salvar La madre queda en estado de sorpresa total al ver que acaba de salvar a su pequeño de lo que hubiera sido un grave accidente Incluso luego de hacerse viral su video La madre le dijo a la prensa que luego de revisar muy bien las imágenes cree que de haber sido golpeado su bebe por la cabra Este hubiera podido incluso morir Estamos muy cerca de conocer quien ocupa el puesto número 1 Pero antes de continuar quisiera que me contaras en los comentarios Si alguna vez has tenido algún encuentro con animales agresivos ¿Cómo fue? Así sabré que te está gustando nuestro contenido y podrás ser saludado en un próximo video ¡Continuemos! Número 3 Salva a su hijo de una cobra En la India hay una gran cantidad de animales que pueden ser verdaderamente peligrosos para las personas Desde tigres, pasando por leopardos y las cobras Estos últimos siempre están presentes, ya sea en los bosques y junglas como en las ciudades Y muchas veces pueden causar verdadero terror y poner en peligro la vida de alguien En este video se puede ver como una madre logra salvar la vida de su hijo Luego de que ambos tuvieran un encuentro más que cercano con una de estas serpientes En el video se puede observar como madre e hijo van saliendo Y mientras lo hacen, una enorme cobra va deslizándose pegada a uno de los escalones Cuando el pequeño baja los escalones, la serpiente se levanta lista para atacar La madre se percata del peligro y sujeta rápidamente al pequeño Que al parecer pensaba irse sobre la serpiente Por suerte su madre lo toma antes de que haga algo que pueda terminar metiéndolo en un serio problema Recomendación desde top 10 mejores Siempre fíjense en rincones y agujeros Siempre puede haber una serpiente Si hay una raza de perro que tiene muy mala fama son los pitbulls Y es que algunos de estos han terminado metidos en serios problemas Y gracias a esto han adquirido una fama terrible Pero para Samuel, un reconocido criador de pitbulls en Brasil Estos perros no son tan malos como la gente cree De acuerdo a las palabras de Samuel Estos perros solo necesitan ser tratados con respeto y ser bien educados Pues en la educación está la base para que estos perros puedan ser bien portados Y no impliquen un peligro Para probar su punto, Samuel se introduce a una de las perreras Donde tiene a un par de su más de docena de pitbulls Con el fin de que estos conozcan a su hijo recién nacido El hombre tiene el bebé en brazos y se agacha Uno de los perros se acerca a observar al niño Pero se acerca demasiado A lo que Samuel reacciona mordiéndolo por el cuello y apartándolo De acuerdo a Samuel, esto le enseña al perro que él es el que está a cargo Volviéndolo el alfa del grupo Sin duda Samuel sabe muy bien cómo entrenar a estos perros Ya que como él mismo dice en sus redes sociales Está criándolos desde que tiene 14 años Y nunca ha tenido problemas con alguno de sus perros Número 1 Mujer protege a su hijo de dos perros Cuando tienes hijos pequeños todo te preocupa Ya que cualquier cosa podría lastimarlos Incluso aquellos que llamamos nuestros mejores amigos Pueden terminar haciéndole daño a nuestros pequeños si nos descuidamos En este video captado por la cámara de seguridad de una casa en Anaheim, California Podemos ver cómo lo que parecía un par de perros juguetones se torna bastante violenta Luego de que ambos perros perdieran los estribos Como se puede apreciar, al principio los perros parecen solo estar jugando con él Por lo que la madre no presta mayor atención El niño es pequeño, los perros son algo grandes Así que el que lo muevan y sacudan no es muy extraño Pero cuando ambos perros empiezan a molestar demasiado al pequeño La madre va y carga Pero esto no hace más que hacer molestar a los perros Que siguen a la mujer hasta que ésta queda acorralada entre la puerta de la casa y los perros Que siguen intentando morder al pequeño Y que, al no poder, la muerden a ella La mujer protege en todo momento al pequeño de ser atacado haciendo uso de su propio cuerpo Se podría decir que sus perros la arrastraron por todo el frente de la casa tratando de hacerse con el niño Esta mujer pasó por este infierno de mordidas durante más de 6 minutos Hasta que al fin algunos vecinos hicieron caso de sus gritos de auxilio Y pudieron ponerla a salvo a ella y a su pequeño La mujer recibió heridas considerables Pero el pequeño sufrió una mordida en la cara y algunas otras en el cuerpo Pero si somos completamente honestos Esto pudo haber sido peor de no haber sido porque la madre lo protegió Algunos perros a veces tienen la amistad con el humano por la borda Hasta aquí nuestro top ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios Antes de irte recuerda regalarme un me gusta Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido Aquí en Top 10 mejores Hasta la próxima Y muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video Chao 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 chao